nacional de su país. Uno de los atentados más crueles que hemos visto en los últimos años, como sabemos 14 personas resultaron heridas y también el país entero conmovido por un acto de violencia y cobardía en este acto terrorista. Esta mañana he citado al Comité Operativo de Seguridad conformado por las policías, las autoridades judiciales y también políticas para coordinar todas las acciones necesarias que nos permita reforzar el trabajo de seguridad pública y llevar cuanto antes a los autores de este acto terrorista ante la ley. Hemos también hecho una revisión de los vacíos legales que muchas veces dificultan una respuesta más eficaz. Hablo en concreto de las modificaciones a la ley antiterrorista que un grupo de expertos ha estado preparando y que va a entrar prontamente al Parlamento. Pero también aquellas modificaciones a la ley de inteligencia, así como también la necesidad de aprobar a la brevedad la ley de control de armas y explosivos que va a permitir a los organismos policiales y judiciales contar con más herramientas para lo que todos queremos, que es detener y castigar a los responsables. He dado instrucción al Ministro del Interior que a las medidas ya tomadas previamente refuerce la seguridad en la red de metro y en otros lugares de alta afluencia de público. La tranquilidad de las personas y el libre desplazamiento por la ciudad no se va a ver en ningún caso afectado por estas circunstancias. Junto a ello, la coordinación de las policías y de los organismos de inteligencia resultarán fundamentales para conseguir cuanto antes resultados concretos en las investigaciones. Y vamos a aplicar todo el peso de la ley a quienes resulten responsables. No nos va a temblar la mano frente a acciones como esta. Le he dicho al Fiscal Nacional Subrogante que aquí nos acompaña y que va a seguir contando con todos los recursos requeridos para fortalecer las capacidades de la Fiscalía para llevar adelante una investigación que nos permita tener cuanto antes resultados concretos. A Ministro de Transporte también le ha sido incluido que trabaje junto a Metro, las redes de buses, en planes de prevención de situaciones de riesgo, pero también informar a los usuarios de acciones de colaboración frente a sospechas de artefactos explosivos. Quiero agradecer a todos los representantes de los organismos estatales que han estado en la reunión en su compromiso de hacer un trabajo coordinado entendiendo que lo que estamos enfrentando es un tema Estado. Compatriotas, en todos casos, la colaboración de la comunidad resulta fundamental. Necesitamos una actitud vigilante de todos y todas. Los que llevan adelante estas acciones creen que nos van a temorizar, que van a alterar nuestro ritmo de vida o que van a cambiar la vocación de vivir en paz que tenemos en Chile. Nos vamos a permitir que un grupo reducido de terroristas y cobardes afecten la vida de la gran mayoría de los hombres, de mujeres que quieren para ellos y para su familia un país seguro, próspero, solidario y en paz. Es el momento de la unidad para el país, es el momento para que todos los sectores rechacemos estas acciones cobardes y para que juntos podamos mantener la confianza y la tranquilidad de toda la ciudadanía. Muchas gracias.